Los alcaldes y las alcaldes de Chile están intentando hacerse cargo de este problema que requiere sin duda el apoyo del gobierno central. A mí en particular me parecía muy interesante conocer la experiencia del alcalde Joaquín Lavín que en una comuna como Las Condes está impulsando también proyectos que van en la dirección de hacerse cargo de este problema que tenemos en Chile. El alcalde de Las Condes también destacó los beneficios de este tipo de proyectos e hizo referencia a otros países que han instaurado este tipo de políticas. La decisión es comenzar a construir viviendas sociales en barrios cada vez mejores y eso probablemente va a ir unido a cambios también en los planos reguladores y en los incentivos al sector privado. En otros países ya está ocurriendo que al sector privado se le da incentivos para que pueda construir con una mayor densidad a lo mejor pero que un porcentaje de las viviendas que construya tiene que entregarlas como viviendas sociales. Reunión donde ambas autoridades comunales dieron a conocer sus puntos de vista respecto a las políticas de viviendas sociales que han marcado pauta en las últimas semanas colocando el tema en una primera línea de análisis nacional.